Mañana en nuestro país, recordemos que se pidieron 600.000 dosis, que fueron las que se utilizaron el año pasado, porque la anterior habían pedido 500.000 y hubo que pedir más, pero que también llegan con retraso y que se había pedido hasta por carta disculpas, porque, bueno, tenían que hacer una composición diferente a la de todos los años por lo que había sucedido en el hemisferio norte, un invierno crudo con muchísimos casos de esta gripe muy fuerte. Ahora sí, a partir de mañana miércoles, entonces, vamos a tener estas 600.000 dosis. El Ministro de Salud, Jorge Basso, explicó que la inmunidad adecuada se logra entre 10 y 15 días después de haberse vacunado. Al igual que en años anteriores, la población objetivo son niños de 6 meses a 5 años, embarazadas, los adultos mayores, personas con patologías crónicas y el personal de la salud. En la reunión periódica que tienen los directores departamentales y con las autoridades de la salud, se insistió en que los centros de atención extiendan sus horarios de vacunación para tratar de lograr rápidamente la mayor cobertura, dijo el Ministro. Con ese mismo objetivo aumentará la cantidad de puestos móviles que están disponibles cada año, tanto en Montevideo como en el interior, y la próxima semana se irá a vacunar justamente a residenciales de ancianos, adelantando el calendario habitual. Bien, y para compensar esa tardanza, hay un programa de vacunación acelerado, como decía Jaime, y ya venimos con más detalles. Presenta Sodexo. Ahora, si tenés Sodexo, tenés delivery. Y tenemos en el móvil a Jorge Kian, el Ministro Interino de Salud Pública. Buenos días, Kian, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas, Jorge. Bien, muy bien. Bueno, finalmente es mañana en la tarde que comienza la campaña. Sí, mañana a las 3 de la tarde, desde la esplanada de la Intendencia Municipal de Montevideo, elegimos ese lugar porque van a estar allí los 4 móviles que van a colaborar en la campaña vacunando en distintos puntos de Montevideo, los móviles que han sido cedidos gentilmente por la Intendencia de Montevideo, por el Ministerio del Interior, por la Asociación Española y por CUTSA. Bueno, queríamos hacerlo con los 4 móviles allí presentes y mañana a las 3 de la tarde empezamos la campaña. Kian, en las últimas horas han surgido algunas dudas porque la explicación tiene que ver con la elaboración de la vacuna y lo que pasó a nivel internacional con la OPS, incluso por cómo se dio la gripe en Europa. Sin embargo, la duda de muchos tenía que ver con que aquí cerca, en Chile, la campaña de vacunación había empezado en marzo. ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, que Chile compra la vacuna, no la compra a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Los países que lo compramos directamente desde el fondo rotatorio, dependemos de cuándo el fondo rotatorio tiene prontas las vacunas. La duda que me queda es si Chile está utilizando la trivalente o una vacuna tetravalente que se está produciendo también, pero sí sabemos que Argentina también empezó porque Argentina fabrica vacunas, lo mismo sucede en Brasil. Nosotros siempre, desde hace añares, compramos las vacunas a través del fondo rotatorio y esa es la explicación. Los que compramos a través del fondo rotatorio recién recibimos las vacunas. ¿A qué se debe esa decisión, digamos, de Uruguay de comprar a través del fondo rotatorio? Porque esto es, no sé, desde que yo tengo uso de razón, Uruguay compra las vacunas a través del fondo rotatorio por dos o tres razones. Primero, porque el fondo rotatorio, como compra grandes cantidades, consigue mejores precios. Esa es la razón económica. Y la razón científica es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud certifican la calidad de las vacunas que compran. Es decir, para presentarse al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, la industria tiene que demostrar la calidad de sus vacunas. Lo que puede no suceder si no hay certificación clara de las vacunas. Claro, llamó información, Jorge. Cualquiera puede ir a vacunarse a cualquier centro, ¿verdad? Igual que siempre, y lo otro también, ¿va a tener un horario extendido por esto de que hay que apurar para empezar a vacunar? Bueno, eso es lo que hemos pedido a los prestadores. Y si ustedes recuerdan, el año pasado solo tuvimos un móvil, creo que fue el año pasado. Este año vamos a tener cuatro, porque estamos preocupados por eso. Dos respuestas. Primero, le hemos pedido a todos los prestadores que extiendan los horarios de vacunación. Por esa misma razón de que las vacunas llegaron tarde y que queremos lograr que cuanto antes la población objetivo reciba la vacuna. Y segundo, me olvidé de la segunda respuesta. La primera era la extensión de los horarios. Ah, sí. Y la segunda respuesta es que recordar que las vacunas las compra el Ministerio de Salud y las distribuye gratuitamente a todos los prestadores. O sea que cualquier persona, cualquier usuario, se puede vacunar en cualquier prestador. Y les rogamos que si alguien es rechazado, lo haga saber al Ministerio de Salud para tomar las acciones correspondientes y recordarle a los prestadores esta obligación que tienen. Claro, esto no importa de dónde uno es socio, puede ir a hospital público, privado, cualquier centro de salud. Y además, decíamos, está la Intendencia, CUTSA, Nuevo Centro, el MAM. Exacto. Sí, estos van a ser, el nuevo centro y MAM son unidades de vacunación, creo que son, sí, son de la Asociación Española y que van a tener horarios extendidos. Recordar que hay aproximadamente 450 centros de vacunación en todo el país. O sea que no es por la falta de centros que no se pueden vacunar. Hay que ya encargarse la segunda partida, Jorge, porque con tanto que oscobierto se agota el viernes. Ojalá sea así. Tenemos siempre dificultades. Esta vacuna siempre es muy discutida. La gente confunde, todos confundimos muchas veces cualquier cuadro respiratorio que tenemos con un poco de fiebre con lo que es una gripe y por eso es que esta vacuna es discutida y mucha gente dice que no es efectiva. En realidad, para los tres serotipos que tiene la vacuna, está totalmente demostrado que es efectiva. Y esta vacuna está actualizada a lo que fue la enfermedad en Europa el último invierno, ¿no? En ese sentido, la tranquilidad que la gripe que se puede dar, digamos... Está actualizada como un antivirus, casi. Claro, y es la mejor analogía, ¿no? La actualización del antivirus, la actualización con la cepa de la enfermedad. Sí, si los virus que van a circular aquí son los que se prevé que van a circular, porque bueno, puede ser que circulen otros serotipos, pero casi siempre es correcto el análisis que hace la Organización Mundial de la Salud. Y si circulan esos tres serotipos, seguramente vamos a estar protegidos por la vacuna. Perfecto. Jorge Kean, muchísimas gracias por este momento. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Un saludo y buena jornada.